de esta carrera. Vamos directamente al podio de este autódromo, hermanos Rodríguez, comemos del pulso al gran premio de la Ciudad de México. En el fondo se ve el estadio. Atención afición, recibimos una vez más a los conductores de The Podium Show, y Diana Jiménez, e Iñaki Álvarez. ¿Cómo está el autódromo? Qué bonito se ve ya, con mucha más gente aquí en el estadio donde nos encontramos. Mira qué gusto compartir contigo el estadio de The Podium Show. Así es, estamos súper felices, rechazo a la fanaticaba mexicana está aquí, y también de varias partes del mundo. Venga, ¿quién ve cómo se ve? Acompáñanos, camaradas. Vamos acá. Venga, 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 venga. ¡Ahí nada más! ¡Ahí está! ¡El único estadio del mundo! ¡Venga, venga! ¡Un circuito de Fórmula 1, con los mejores aficionados! ¡Levanten, se levanten! ¡Se levanten! Vamos arriba, vamos arriba De este lado, de este lado también Vamos chicos Colombia arriba Chile Hermano chileno Toda la gente de Costa Rica, Uruguay Que lejos estás En tu casa compadre A todas las banderas de México Este es el momento de sacar las banderas ¡Hagamos ruido! ¡Vámonos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Estoy con la noticia! Estamos a minutos Tres minutos De que comiencen las prácticas libres Del gran premio en la Ciudad de México ¡Un grito! ¡Sí! Y el día de hoy vamos a vivir Historia, Iñaki Así que ahora recuerdo Cuando estábamos allá con todos los fanáticos Y que decían que me ha faltado trabajo Que me ha faltado la universidad Por pato, va a valer la pena